Crear una plantilla en Microsoft Word es relativamente fácil, es tan fácil como salvar un archivo y automáticamente Microsoft Word hace todo lo demás para que ese archivo se esté usando como una plantilla de manera ilimitada. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un documento en blanco, crear la plantilla y salvarla de manera normal, como si fuera un archivo de Microsoft Word o un docx. Entonces digamos que he trabajado ya para hacer esta plantilla, para tomar notas en las reuniones. Y ahí tengo todas mis secciones. Bien, entonces ahora quiero, y ya la he salvado, ya tiene su nombre arriba. Pero ahora quiero que también sea una plantilla para que cuando yo abra Microsoft Word, elijo nuevo y ahí la tenga inmediatamente para usarse como una plantilla. Bien, entonces lo que hay que hacer aquí, bueno, y antes de entrar en los menús y en las pantallas, nomás hago la referencia que aquí estoy usando Microsoft Office 2016. Entonces en algunas pantallas voy a usar los cuadros de diálogos de versiones anteriores para más o menos mantener la consistencia. Bien, entonces para crear esto en una plantilla, nos vamos a la opción de archivo y queremos guardar como. En esta parte es donde va a ser un poco diferente el 2016 a versiones anteriores de Office o de Microsoft Word. Igual si es, también tienes 2016, aquí está para generar un archivo en otro formato. Guardar una plantilla es en realidad otro formato, pero es un formato de Microsoft Office también y de Microsoft Word. Queremos este de plantilla de Word. Ahora en caso de que tengas una versión anterior, me voy a meter aquí a más opciones. Y quizás este cuadro de diálogo es un poco más familiar. Aquí en abajo donde dice tipo, vamos a de nuevo elegir el formato. Es una plantilla de Word. Ahora, al elegir ese formato, Microsoft Word ya va a tener por omisión un folder en el cual te va a guardar todas sus plantillas. Yo aquí puedes ver, ya tengo varias plantillas. Usualmente va a ser en documentos y ahí, si no está generado, al momento de guardar la primera se va a generar esta carpeta llamada plantillas personalizadas de Office. Hay que tomar en cuenta porque ahorita vamos a regresar ahí. Bien, si yo ya previamente he salvado mi documento, aquí ya va a aparecer el nombre y si no, le asigno un nombre. Ya que todo está elegido plantilla, no hay que mover las carpetas, la que asigne Microsoft Word. Vamos a guardar y listo. Así de fácil. Ahora, vamos a generar un documento nuevo. Aquí me voy a meter a nuevo. Ahora, en el caso de que no tengas plantillas anteriores, personales, tenías únicamente quizás destacado. Ahora, te debe de aparecer esta nueva opción que dice personal. Ahora, recuerda, estoy usando Word 2016. Es muy probable que tu pantalla sea un poco diferente, pero identifica dónde están las plantillas personales. Y vamos a entrar en esa sección. Aquí están las plantillas que yo previamente había tenido y ahora aquí está la que acabo de generar. Ahora puedo abrirla solo con un clic y ya tengo listo mi plantilla para trabajar. Sin preocuparme por el original de la plantilla porque ese ya está guardado dentro del entorno de Microsoft Word. Ahora, ¿cómo sé que este es el nuevo? Porque si me voy aquí arriba, ya tengo dos. Este fue el que tenía guardado y ahora este que acabo de crear dice documento 2. Es decir, es un documento nuevo sin salvar. Ahora, ya tengo mis plantillas. Ahora, recuerdas que en la carpeta que había comentado, en documentos, plantillas personalizadas. Aquí estamos en el sistema de carpetas. De nuevo, estoy en, esta es la secuencia, este equipo, documentos, carpeta de documentos. Y ahora, carpeta, plantillas personalizadas de Office. Y aquí está mi plantilla. Digamos que, eso lo menciono porque es muy probable que quieras luego, ya, ok, ya guardaste tu plantilla. La estás usando, pero de repente te das cuenta. ¿Sabes qué? Esto lo quiero, esta tablita no me está haciendo funcional. Quiero cambiar el formato. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo ajusto mi plantilla? Bueno, aquí el punto es que la plantilla en sí ya no la puedo editar. Tengo que generar una nueva. Pero es bueno saber dónde está. Ahorita vas a saber por qué. Bien, vamos a generar un nuevo documento. Vamos a abrir esta plantilla, es más, aquí. Damos dos clics y me abre la plantilla por omisión. Ahora, fíjate, tengo un documento 3 porque de clic en esa plantilla. Bien, ya sea que abres la plantilla de esa manera o te vienes a archivo, nuevo, personal. Y aquí eliges cuál sea la ruta. Bien, lo que quiero hacer ahora es, voy a editar este documento. Digamos que esta tabla, ahora quiero que tenga otro diseño. Vamos a elegir uno aquí rápido. Vámonos con este. Ok. Ahora ya tengo ese ahí. Vamos a poner este como título. Listo. Y voy a agregarle la línea. Ahí está. Ahora, ya he hecho algunos ajustes aquí. Ahora quiero guardar esta como la plantilla. Ya no quiero usar la anterior. Ahora, esta es la que me gusta. Bien. Pensaría uno que, bueno, hay que sobreescribir. En cierta manera, pero más bien hay que generar una nueva plantilla. Entonces, de nuevo, me voy a archivo. El mismo procedimiento, guardar como. Y aquí, de nuevo, voy a ir a este cuadro de diálogo. De nuevo, hay que elegir plantilla de Word. Automáticamente me va a llevar a la carpeta de plantillas de Word. Lo que puedo hacer es elegir la anterior e intentar sobreescribir. Pero esto va a pasar. Me marca un error que dice, no puedo usar esa plantilla porque la estoy usando en este momento. Bien. Eso quiere decir que le debo de ajustar el nombre. Vamos a ponerle V2, es decir, versión 2. Y ahora sí ya la puedo guardar como plantilla de Word. Vamos a cerrar. Voy a generar, nomás para referencia, un documento en blanco. Pero voy a cerrar esta y la previa. Ok. Tengo un documento en blanco. Ahora quiero abrir la nueva plantilla. De nuevo, voy a archivo. Nuevo. Me ingreso a la sección de plantillas personales. Y ahora aquí tengo dos plantillas. La plantilla original y la plantilla versión 2.0. Si doy clic en esta, automáticamente me carga ese formato y con todos los nuevos ajustes que he hecho. Ahí están. Pero ahora, obviamente, tengo un problema. Porque tengo ahora dos plantillas de lo mismo. Quiero borrar esta. Aquí es donde es importante saber esa ruta de carpetas. Vamos entonces a las carpetas. Esta aquí ya la tengo, pero ya no quiero esta. Bueno, falta elegirla, borrarla y listo. Y ahora lo que puedo hacer, nomás que necesito cerrar esto. Puedo agarrar aquí y, ok, bueno, quería, nomás para mostrarlo en pantalla, cambiar el nombre. Ahora ya puedo quitarle esa versión 2. Listo. Entonces ya hice mi ajuste en la carpeta. Borré la anterior. Guardé la que tenía los cambios. Y listo. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está. Esta es la nueva plantilla. Ya con los ajustes y ya le quité la versión 2.0. Ya es nomás mi plantilla. Ahora, quizás la edición de la plantilla sí lleva varios pasos, pero, de nuevo, para guardar una plantilla nueva, abre tu documento, el que hayas creado. Ya tomaste todo el detalle para elegir tus tipos de letras, tus espaciados, tu formato de texto y todo. Ya que tienes todo preparado y lo guardaste como un documento de Microsoft Word. Ahora lo vas a guardar como, de nuevo. Nomás para finalizar aquí, archivo, guardar como. Y en el caso de que tengas una versión anterior a 2016, vas a tener este cuadro. No necesitas preocuparte por buscar la carpeta, recuerda. Solo vea el tipo de formato. Elige plantilla. Automáticamente te ubica en la carpeta. Le pones el nombre y guardas y listo. Ya tienes una carpeta. Y ahora, cada vez que vayas a nuevo, encuentra tu sección de plantillas personales. Y ahí vas a tener todas tus plantillas que puedes crear cuantas necesites. Y con solo un clic más, ya abres un documento nuevo para empezar a editar en base a la plantilla que habías asignado.